Y seguimos con más información agropecuaria, seguido vamos hablando ahora de la ganadería, pero pasamos de la ganadería bovina o vacuna a la ganadería ovina. Existe un escenario alentador para la carne ovina. Según el informe de mercado del Secretario Uruguayo de la Lana del mes de noviembre, la escasa oferta mundial de corderos determinará que el precio de la carne ovina se afirme a futuro. La reducción de la oferta en los tres principales exportadores mundiales de carne ovina, es todo decir Nueva Zelanda, Australia y también Uruguay, hace prever que la demanda empuje los precios al alza. Según adelantó el asesor económico del Sur, el ingeniero Bruno Carlos Salgado, la producción de corderos de Nueva Zelanda caería en el eje de las dos millones de cabezas como consecuencia de las condiciones climáticas adversas y se ubicaría de este modo en los 24.43 millones de corderos. Por otra parte, en tanto, Salgado agregó que se prevé que la exportación de carne ovina australiana caerá en 48.000 toneladas para el ejercicio 2013-2014 por las mismas razones climáticas que afectaron a Nueva Zelanda y también recordemos a nuestro país. Por lo menos en esas perspectivas que hay en el horizonte inmediato, y los analistas de los otros países también lo están confirmando con informaciones que trascienden, es que, sin duda, la oferta exportadora de carne de cordero, sobre todo, que es el sector de carne ovina más importante y de mayor valor en el mundo, va a estar inferior en el 2014 a lo que fuere en este año. Esa es consecuencia de lo que en Nueva Zelanda, consecuencia de la sequía que afectó durante prácticamente todo el verano, ya desde el fin de la primavera del 2012, todo el 2013, esa situación afecta a toda la majada de cría, la situación de preñez y de producción de esa majada, y se empiezan a reflejar las apariciones actuales. En Nueva Zelanda las apariciones son similares a las nuestras, incluso ha tenido algún problema de temporal como nosotros, que también está afectando la mortandad de corderos, y esa situación, los economistas de Nueva Zelanda están estimando 2 millones menos de corderos, y esa mortandad que fue reciente, posterior a la semana, posterior al temporal nuestro, todavía no está estimada como pérdida, pero ya hay algunas noticias de que las pérdidas fueron importantes, sobre todo no fue un temporal como el nuestro de lluvias, y fue un temporal de viento, pero tuvo mucha incidencia en los partos múltiples, y esas son las informaciones que provienen de Nueva Zelanda. En Australia la situación es similar a la producción de corderos, fue afectada también por las sequías, esa situación determinó menores apariciones, el stock vino australiano, está en 74 millones de cabezas, estabilizado, pero con menores tasas de procreo, la producción de corderos va a caer en la invención, y Australia por ejemplo está estimando que los excedentes de exportación de carne de cordero para el 2014 van a caer cerca del 15%, o sea va a haber menor exportación en Nueva Zelanda, menor exportación en Australia, el segundo exportador mundial, y Uruguay que es el tercer exportador mundial, bueno, las estimaciones, todavía faltan los datos de Dicose, que determinen cuánto finalmente fue el stock ovino y las ovejas de cría, hay algunas cifras que trascendieron, pero las cifras oficiales todavía no están, de todas maneras, si nosotros estamos estimando 4 o 5 puntos de pérdida señalada por los temporales, estaríamos en un nivel de producción de cordero quizás un poco inferior a lo que fue la aparición del 2012, o sea que en esta aparición del 2013 estaríamos en cerca de 3.100.000 corderos, pero igualmente es una cifra importante, vamos a ver cómo evoluciona la situación para adelante, pero creo que hay condiciones de mercado, de escasez de oferta, que pueden ser muy favorables para la evolución de los precios, por lo menos en los primeros 6 o 7 meses del 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!